Logo de Campus Córdoba. Maxi en primer plano sentado en una silla y de fondo una pared blanca. Este es blanca y pelo oscuro y lleva puesta una remera gris. Mi nombre es Maximiliano González, tengo 33 años. Soy psicólogo y trabajo en el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar en la Dirección de Capacitación e Información Profesional. Tengo discapacidad visual, tengo baja visión. Bueno, mi interacción con el Campus Córdoba tiene como dos aristas. Por un lado he sido estudiante y usuario de los cursos y también he sido tutor de cursos virtuales que se han dictado desde la Dirección de Información Profesional. Maxi usando el portal Campus Córdoba en su computadora. El Campus Córdoba tiene buenas condiciones de accesibilidad en el sentido de que permite interactuar y reproducir en audio todo el texto, toda la información textual que figura en los distintos apartados. Las personas que tenemos discapacidad visual, en general utilizamos los lectores de pantalla, que son programas que reproducen en audio la información que figura de forma textual en la pantalla. Maxi trabaja en su computadora. Y además, como yo tengo resto visual, a diferencia de personas con ceguera, utilizo también un magnificador de caracteres. Maxi muestra el magnificador de caracteres. Hay muchas plataformas que directamente son inaccesibles o tienen partes que sí lo son y otras que no. Lo cual, a fin de cuentas, termina obstaculizando tus posibilidades de empezar un curso, de terminarlo. Es importante que todos los apartados con los que uno tiene que interactuar sean accesibles. La información textual no debe estar nunca en un fórmata de imagen o en un PDF protegido. Una herramienta como esta posibilita el acceso de cada vez más ciudadanos y ciudadanas a ofertas de formulación y capacitación.